En el centro de Chiapas de Corzo podemos encontrar uno de los atractivos más grandes de este pueblo mágico, la Casa de la Cultura Ángel Albino Corzo. Se dice que ahí vivió don Ángel Albino Corzo y es esto que hace tan especial esta casa tanto para el pueblo como para el turismo. En el 2000 aproximadamente un grupo de chiapacorseños rescata esta casa porque con documentos sustentan que aquí vivió, creció y murió don Ángel Albino Corzo. Cuenta con siete salas en donde podemos encontrar una pintura que muestra la batalla del 21 de octubre de 1863 entre republicanos e imperialistas. Pues vienen siendo como una cronología de lo que pasó, ¿no? Se logran ver los fuertes, que en este caso aquí en Chiapas de Corzo hubo tres fuertes, ¿no? Que ahorita son iglesias. En aquel tiempo, por ejemplo, el Templo de San Sebastián era Zaragoza, el Templo de la Libertad pues era el Calvario e Independencia era San Gregorio, donde ahorita está el Mirador. También podemos encontrar fotografías y piezas que fueron usadas en esta batalla, una gran variedad de libros y documentos oficiales de don Ángel Albino Corzo. El museo sigue teniendo el concepto de casa común, es por esto que en el recorrido se puede disfrutar de cómo se vivía en esta época, pues se encuentra ambientada con muebles alusivos. En el centro de la casa podemos encontrar un patio que sirve como sala de exposición para realizar eventos culturales o talleres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!